¡No lloramos! ¡Mi impulsión no está completa! ¡Le faltan mil dientes! ¡Pero ninguno de esos libros dice nada! ¡Ah! ¿Qué hago tengo que hacer? ¿Qué hago? ¡Necesito terminar mi impulsión! ¡No puede ser así de vieja para siempre! ¡A ver! Pues en alguno de estos libros debe de haber. ¡No he gustado bien! ¡A ver! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Soy algo de este libro del gobierno! ¡Ah! ¡M alliances! ¡MLink en el libro! ¡Brillan! ¡Por algo debe de ser! ¡A ver! ¡Como enamorar a tu príncipe! ¡M mal! ¡Para qué? ¡Que es un hombre guapo! ¡A ver! ¡Como quitar las almorradas! ¡Na! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! Dice, el lixi de la eterna juventud, sea fe de joven para siempre. Ingredientes, alas de mariposas, ajá, sí, ya, patas de cien pies, ya, ranas africanas, fernos de jabalí salvaste, flores de colores, polvo de hadas, vapor de lúmenes de primavera, vitamina E, sí, ya, mucha azúcar, ajá, nieve de san poste, para darle sabor, ajá, galletas sobre crema de vainilla, con baba de caracol. ¡Ah! ¡Tengo todo! ¡Un momento! Dice, si desea que los efectos sean para siempre, debe acabar con los sueños e ilusiones de un niño varón y hervirlos en la olla con todos los ingredientes. Entre más corto esté el niño, más potente serán las fórmulas. ¡Ay, mírenlo! ¡Y ahí está, dormidito! ¡Ay, está muy flaquito! ¡Pero no importa, lo puedo encontrar! ¡El ingrediente final para mi fusión está en las clases de mi mano! Y la otra, claro. ¡Niña! ¡Prende! ¡Despierta! ¡Floja, porque limpia! ¡Órale! ¡Ah, pero si ya limpiamos todos! ¡No hay cierto! ¡Ya sé! ¡Ven a limpiar el paño! ¡Tiene como 300 años que no se limpia! ¡Ay, 300 años! ¡Guácalo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, no! ¡Sin remisa! ¡Y ahí detalles! ¡Porque el otro día no escope tiempo! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aunce! ¡Querido! ¡Aunce! ¡Tranquilo! ¡Mírala! ¡Ay, qué, ay! ¡Qué emoción! ¡Tranquilo, Níñez! ¡No me voy a acostumbrar! ¡No me voy a acostumbrar! ¡No me voy a acostumbrar! ¡Ay! ¿Qué crees que me pasó? ¡Ay! ¡Se me perdió la moneda de oro! ¡No la encuentro por ningún lado! ¡No la moneda de oro! ¡Así es! ¡Vale muchísimo dinero! ¡Ay, pero estoy medio ciega! ¡Mira! ¡Ayúdame a buscarla! ¡Mira! ¡Búscale por ahí! ¡Córrele! ¡Ahí lo saco! ¿Por aquí? ¡Sí, mi niña! ¡Pero eso de mí! ¡Ahí lo saco de arena! ¡Córrele! ¡Pues! ¡Ay! ¡Mira! ¡Sí, mi niña está de arena! ¡Sí, mi niña está de arena de Puebla! ¡Ahí tiene muchas cositas! ¡Ya revisé! ¡Corre! ¿Estás segura de que cayó acá? ¡Mi niña! ¡Revisa! ¡Fíjate adentro de Puebla! ¡Voy! ¡Yo no veo nada aquí, señorita! ¡Fíjate bien! ¡Sí, no sé! ¡Voy! ¡Espera! ¡No me está cerrado! ¡Vágete! ¡No! ¡No! ¡No me está cerrado! ¡No! ¡No me está cerrado! ¡Normir! ¡No me entierre! ¿Por qué no? ¡No! ¡Gracias! ¡Me he cerrado! ¡No me está cerrado! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No me cerrado! ¡No me pierdas paz! ¡No me pierdas paz! ¡No me pierdas paz! ¡No me pierdas paz! ¡Eso hiciste lo! ¡Y ahora sí! ¡Abra la labra! ¡No te cierres ni te abras tu palo! ¡Puack! ¡Ja ja ja ja! Y ya ves que me preguntes, si no quieres que te pase lo mismo. ¡Echo de infierno, señor! Y así pasaron los días, y así pasaron varias noches y la bruja miel cada vez era más mala. Nos dejaba encerrados, y a mí solo me dejaba salir cuando había que ir por agua a la loria o bajar buenos cántaros hasta la casa. La verdad es que yo estaba pasando bastante bien, solamente descansaba y comía. ¡Ay, esto sí es bien! ¡Ay, sí! Pues mira, deberías dejar de perder el tiempo, y luego no vamos a salir de aquí. ¿Y para qué quieres salir de aquí? ¿Para volver a un lugar donde no nos quieren y nos peguen? Aquí por lo menos estamos calientitos. ¡Ay, no digas eso! Además, ¿para qué quieres regresar? Aquí comemos, estamos calientitos, nos cuidan, nos sufrimos. Pues tú no sufrirás, pero yo sí, no solo soy la esclava de la bruja, sino también soy tu esclava. Ya hasta me acabé el recetario que ella me regaló preparándote los postres y las carnes. Y a mí, a mí solo me dan las sobras, las lentejas cocidas y todo lo que tú dejas ahí. ¡Ay! Y por si fuera poco, yo no tengo que mantener limpia la cauda de tus típicos cosas. ¡Ser hombre diferente! ¡Porque es buenina! ¡Ahhh! No, no voy a decir que el muñeo de este rombo. ¡No pasa! ¡Ay! ¡Niña, cállete! ¡Puedes hacer que me ayude a la cabeza con tus chiquitos! Y yo tengo una cita muy importante. Tengo que estar perfecta. ¡Salud! Tengo paz, ¿cómo me ve? ¿Verdad? Que me veo muy bien. ¡Sí! Nadie dudaría que tengo más de 600 años, ¿verdad? Niños, voy a seguir. Tengo una cita y quiero que me ayuden. Quiero que tengan un padezo muy limpio y que me hagan recupero. Quiero... Dos horas de fondo, no le dejaba el salvaje, por favor. Te dan un poco, porque estoy haciendo algo. Y no quiero que el genio dormida. Recuerda que solo tienes derecho a dormir dos horas a la semana. Ahorita vengo. Soporte rupestre. Ya voy, ya voy. Sin nada. ¿Cómo me pongo? ¿Así? A ver, sonríe ¿Así? ¿Sí veo bonita? Sí, sí, ay, qué raros ojos A ver, como que me haces un poquito de lado ¿Aquí? Ajá Ahí está Sí, sí, ay�adá Ah, sí, ay Ya ¿Cómo me pongo? Tome más a la vida ¿Qué es lo que está pasando de lado 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, ¿7, 1, 2, 1, set o. Soarsi El Gas Mi nombre para ti, niña, no ser tuya. ¡Se ha ganado las niñas! ¿Cómo estoy bien, niños? Estuvo buena la fiesta del 15 de septiembre en Palacio Municipal. ¡Ay, llévate! ¡Qué bueno que viniste! ¡De para acá, mi niño! ¡De para acá! ¡Qué creces de buena sorpresa! ¿A mí? Sí. ¿Qué crees que vino, mi niña? ¿Sí? ¿Quién? ¡Tu mamá! ¡Mi gusto para llevarme a tu casa! ¡Uy, le voy a leerla! ¡No es cierto! ¡Uy, le voy a visitar tu casa! ¿Te la creíste toda? ¿Tú crees que tu mamá va a venir por ti? ¡Ay, no la haganse como estas! ¡Ven a la silla! ¡Que me quiero sentar! ¡Ándale! ¡Apúrale! ¡Ándale! ¡Yo me voy a contar una historia! ¡Ay, me siento! ¡Siéntate! ¡Siéntate ahí, sóbame las patas! ¡Y tú también! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Dale duro al paneta! ¡Y tú también ahí! ¡Ahí en el ojo de pesca! ¡Míjense, niños! ¡Les voy a contar una historia! ¡Hace muchos años nacieron dos niñas! ¡Dos niñas que estaban una bien fría y otra bien bonita! ¡Y una de ellas nació sin unos ojos! ¡No tenía ni uno! ¡No podía ver! ¡Y entonces la que tenía ojos le regaló uno para que pudiera ver! ¡Pero la otra, la traición no! ¡Es que todo sacrificio en esta vida merece su recompensa, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡Entonces! ¡Ya, ya, déjame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me arruinas el patiquión! ¡Ya! ¡Y bueno, pues entonces les estaba yo contando! ¡Pues que está que una de esas hermanas transaccionó a la otra! ¡Bien feo! ¡Ay, pero bueno! ¡Entonces! ¡Ay, ya sé que te iban a contar! ¡Mi niña! ¡Pronto podrá salir de aquí! ¡Ay! ¡Sentillo! ¡Y tú también! ¡No, tú no! ¡Vale! ¡Y entonces vas a poder recuperar tu libertad! ¡Sí! ¡Sí, mi niña! ¿Te acuerdas que yo te dije que todos sacrificios en esta vida tienen su recompensa? ¡Sí! ¡Bueno, pues resulta que el rey ha quedado viudo! ¡Y está buscando una nueva esposa para casarse! ¡Y pues ya me les adelanté! ¡Porque a las seis de siete se me andaba adelantando! ¡Y yo les dije que tú podías ser la nueva esposa del rey! ¡Pero ella no se puede casar! ¡Es solo una niña! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Cállate, mi niña! ¡Ven para acá! ¡No les adelanté! ¡No les adelanté! ¡Yo te voy a enseñar todo lo que una mujer debe saber para convertirse en una nueva esposa! ¡Lo primero que tienes que saber es que no debes hablar! ¡Porque a los hombres no les interesa la opinión de la mujer! ¡Eso no está bien! ¡Los niños tienen que reír, jugar y divertirse, no casarse! ¡No me digas! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pérdame por preguntarme! ¡No les despregunto nada! ¡No se ha hecho un... ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué? ¡A ver, enséñame eso! ¿Qué es? ¡Nada! ¡Déjame ver! ¡Nada! ¡Déjame ver! ¡Eso no te lo he dado! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver que está ahí! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Brujase a tu hermana! ¡Ay! 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 ¡Sí te quedo! ¡Oye! ¡Si tienes talento! ¡Yo no sé por qué tus papás se abandonaron! ¡Sí! ¡No es talentoso! ¡Ay! ¡Sí se parece! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¡Voy a llevarle ese retrato de tu hermana al rey! ¡Para que se enamore de ella! ¡Y luego la esposa de esposa! ¡Ay! ¡Qué buen día! ¡Me diste cáncer! ¡Ahorita le digo que tienes niños! ¡Voy al palacio y llevar el retrato de tu hermana! ¡Y me voy a hacer un ensayito de esto! ¡Uf! ¡Ya casi no queda posible a Forever Jones! ¡Voy a tener que preparar más! ¡Bueno! ¡Aquí se me quedó! ¡Qué me vas a salir! ¡Aquí se me quedó! ¡Aquí se me quedó! ¡Ahí vengo! ¡Voy volando! ¡Voy a tener que subir! ¡Ay! ¡Yo no quiero casarme con nadie! ¡Ni ser reina de ningún lado! ¡Yo solo me quiero con mi mamá! ¡Aquí se me quedó! ¡Aquí se me quedó! ¡Aquí se nos tiene que ocurrir para escapar de aquí! ¡Ay! ¡Aquí se me quedó! ¡Ay, venidios! ¡Adivinen qué! ¡Adivinen qué! ¡Ay, venid! ¡El rey! ¡Ha decidido captarse con tu hermana! ¡No, pero yo no quiero! ¡Sí, si quieres! ¡A partir de ahora tendrás que aprender a comportarte como una mujer! ¡Te lo sé, pero tengo nueve años! ¡No me importa! ¡Tenrás que hacerlo comportarte como una, vestirte como una y darle todo tu amor! ¡Eso no está bien! ¡Estás vendiendo a mi hermana! ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, chiquillo? ¡Ahí! ¡Échale a la derecha a la! ¡Quiero a mi mamá! ¡Eres una baladra vecina! ¡Tu mamá no te quiere! ¡Te abandonó en el bosque! ¡Esta, mi Dios! ¡Vete! ¡Yo no quiero mucho, mi niña! ¡Me importa! ¡Por ti me van a dar mucho dinero! ¡Te traigo con un calcilla en el brazo! ¡Ay, sí! ¡Voy a ser la otra opción del reino! ¡Ay! ¡Mago Berlín! ¡Envídiame! ¡Eso está vendiendo a mi hermana! ¡Eso no está bien! ¡Trata! ¡Trata de no faltarme el respeto, muchacho! ¡Ja! ¡Ginebra! ¡Al fin tu momento ha llegado! ¡Salud, mis niños! ¡Ginebra! ¡Ya me salió! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Así es! ¡Por eso quería mi hermana encerrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Agradeceme a Hansel! ¡Gracias a él le está pasando todo esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y la señorita Mir! ¿Qué le hizo? ¡No querrá saber lo que le pasó! ¡Ja, ja! ¡Eres mala! ¿Qué? ¡Eres mala! ¡Moy mala! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Soy mala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡No, ¿cómo vas? ¡Échame el dedito! ¡Que me eches el dedo, niño! ¡Es el no grosero! ¡Eséñame tu dedo! ¡Iyés! ¡A ver! ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Esta te hagan un blanco! ¡Pone más al menos de la comida! ¡Ponele! ¡Ja, ja, ja! ¡Maja! ¡Que canche! ¡Me llego! ¡Mamos! ¡Papi! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Mira qué bonito te ves de blanco! ¡Ay, mi vida! ¿Pero qué hora estás contenta? Si es el día más feliz de nuestras vidas. ¡Mmm! Estoy muy cansado de hacer un pastel para catajete. Espera, no pasa nada. ¡Ay, qué reglante! Y pon una bonita cara. Ah, bueno, si no, te voy a limpiar y te voy a quitar los lados. A ver, te voy a poner la prender, tío. ¡Ay, Juan! ¡Cállalo! ¡De aquí, de tu boca, qué hago! ¡Ay, bueno! De cualquier manera, no tardan en llegar los guardias del palacio para llevarse el pastel. Y ahorita van a venir con nosotros. Es un hecho. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, cómo que qué fácil! ¡Está dormido en la caula! ¡Ya! ¡Está dormido en la caula! Me refería a otra cosa. Bueno, perdóname mi prudencia porque hoy es un día muy importante. ¡Ay, pero qué voy a hacer con el niño! ¡Tengo que completar el hechizo! ¡Ay, el niño está dormido! ¡Y ya se lo había dicho! ¡Ay, ya sé que está dormido! Bueno, por lo menos así no le va a dormir tanto. Mira, ¿sabes qué? Pon el vidagua, mucha agua, muy caliente. Y báyase tu hermano. Lo dejas bien bañado. Y le pones el callero con suficiente agua. Y ahorita vengo. ¡Ay, voy a arreglarme para la boda! ¡Ay, ese pastel no está terminado, niña! ¡Quiero que pongas tu cara y la del rey en 3D en ese pastel! Y a mí me haces defundarte y me paras hasta arriba. ¡Y apúrale! ¡Apúrale! ¡Ay, voy a arreglarme para la boda! ¡Ay, voy a arreglarme para la boda! ¡Ay, cómo voy a arreglarme para la boda! ¡Ay, no me quiero! ¡No me quiero! ¡No me quiero nada! ¡Y si siempre está bien dormido! ¡Ay, no me quiero terminar! Y me tengo que apurar Tengo que dar la salud de belleza Terminar la púrmula Ay, hermana Ay, hermana Gracias por ayudarme Por fin se completará mi sueño Tendré mi elixir de la eterna juventud Y tendré mi paella Maravilloso palacio Tenebroso Un palacio tenebroso En la salida a Colima Y otro Ay, ¿dónde pondré el otro? En el centro de Jiquipa Frente a la presión Ay, hermana Es el día más importante De mi vida Ay Ay, pero qué tonta rompía el huevo ¿Cuál no puede ser? Maravilloso palacio Tenebroso palacio Pero estoy aquí para el perítero Hermana No puedes entrar a la boda Es con pase Con limitación Si no, no te dejan pasar Déjate de cosas Te voy a ir a mi casa Y vete de aquí Ay, pero qué has hecho Maravilloso palacio Maravilloso palacio Y yo soy la buena Y además Además, yo te regalé un ojo Un ojo Para que pudieras ¿Qué? Ya el momento de que lo sepas Míralo Ginebra Tú naciste completamente ciega Yo tenía uno de mis ojos Para que pudieras ver Pero no sirvió ni nada Eres mala, Ginebra Eres una bruja muy mala ¿Qué haces? Pues ha llegado el momento de saber ¿Quién es la mejor de las dos? No te tengo miedo Pues yo tampoco Pues que comience la pelea ¡Bruja del demonio! ¡Puesame tu poder satórico! Ay, ¿cuál sabe? Debes otra me quito mi carnet Sí, quédate para ahí Eso es ¿Estás lista? ¡Prede para ahí! Pues sí ¡No! ¡Prede! ¿Quién quiere esto? ¡No lo tienen! ¡No! ¡No lo veo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias a todos los que la hayan disfrutado y queremos hacerle entrega de un reconocimiento, también agradecemos la presencia de la diputada María Fernández, de Aniela I, reina de los 56º Juegos Florales, de Mujeres Unidas, Eje Cultural, asociaciones que nos acompañan, amigos, muchísimas gracias por su compañía. Bueno, invito a mi compañera reina Aniela a que nos acompañe al escenario para que me ayude a hacer entrega de los reconocimientos. Un aplauso para vos. Queremos entregar este primer reconocimiento a la compañía Baso Teatro Filínez Moreña. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecer a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría Federal, al programa de apoyo a instituciones culturales, al ayuntamiento de Jiquipan, a la Dirección de Turismo, por este apoyo para que este hecho suceda. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a su director, al equipo técnico en cabina que estuvieron apoyando para esta función. Muchísimas gracias. Gracias. Y antes de que se retiren, este evento también tenía como pretexto la presentación de esta reparación, de esta remodelación del escenario. Ahora la Casa de la Cultura cuenta con un nuevo piso que fue en mucho, en gran parte apoyado por la diputada María Fernández, de la cual estamos muy agradecidos. Gracias. 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 Tenemos también un reconocimiento para la diputada, que dice así, la Casa de la Cultura de Jiquipa, el libertador Miguel Hidalgo, se honra en otorgar el presente reconocimiento a la diputada María Fernández Álvarez Cortés, por su gran muestra de cariño a este espacio, al ser una gran benefactora en el proyecto de remodelación del piso del escenario del auditorio Maestro Gonzalo Gonzalo González de Iván, 23 de septiembre de 2023. Un fuerte aplauso, por favor. Este es el nuevo gobierno presente, y bueno, la Madagascar da ojo para llevarse de parte de la Casa de la Cultura. también otro benefactor fue el cultural a quien pedimos que nos acompañe un representante de esta gran asociación de Iquipa no sé si se encuentre alguien maestro prometido por favor que nos acompañe por favor en este espacio que bueno estos gastos esta labor ha sido británica, maratónica y también esta gran asociación representante de la cultura participó en este proyecto y claro esto también nos hubiera dado sin todo el apoyo de bastantes personas que estuvieron en este espacio trabajando quiero invitarlos a que pasen aquí al maestro carpintero a Pilano la ceja por favor para recibir su reconocimiento quien fue que dirigió en el proyecto de esta remuneración muchísimas gracias y también por supuesto trabajo el trabajo de 8 integrantes del CBT de Iquipa 9 integrantes del CBT de Iquipa que estuvieron aquí apoyando durante el curso de grado y como cereza del pastel les tocó participar en esta remuneración les tocó participar en esta remuneración en la desinstalación en la instalación y al final también tiene aquí su cariño su huella permanente en este escenario que ahora también no solo es de la comunidad sino de ellos con elementos muy significativos los invitamos chicos a que pasen aquí al escenario y todos por favor Cristóbal José Dario Santiago Emiliano Claudio Fernando Fanny y Javier un fuerte aplauso a estos chicos que con mucho trabajo muchas horas de cariño que estuvieron aquí en este escenario muy bien aquí están sus reconocimientos que se los pueden intercambiar ¡Bienvenido! 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 Emiliano un fuerte aplauso para estos chicos trabajadores con esto nos despedimos muchísimas gracias dejamos huella con la voz de la diputada encargada también en una comisión de cultura y que ha dejado este acervo al pueblo de Iquipa muchísimas gracias esperamos que hayan tenido una gran tarde y les deseamos lo mejor bueno, nos despedimos la gestión es nuevamente acompañado de personal aquí en Casa de la Cultura un honor haber participado en ello y todo es evolución para la sociedad que es nuestro trabajo es nuestra obligación al estar en este tipo de espacios poder dejar huella poder hacer cosas significativas así que para mí es un gran honor y una obligación poder entregarles este espacio a la Casa de la Cultura y a todos los que Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!